Aplausos 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 dulces caricias te podés creer y al ver tu pecho de amor en chile ser tuyo siempre y el ver tu pecho ay cuántas veces la luz del día nos sorprendió y cuántas otras tus muramentos el cielo lloró esos momentos amada mía no olvidaré cuando en tus labios en beso amante me lloró mi lloró me lloró Gracias.